Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su programa En La Hueva. Hoy tenemos unos invitados muy interesantes que no tengo idea de quiénes son. Así que Ariel, si nos puedes hacer el favor de decirnos quiénes vienen. Claro que sí, con todo gusto. Tenemos a dos luchadores que están rompiendo ahorita con todo, ¿no? Aquí en la arena Coliseo de San Ramón. Es el Rey Dragón y el Tigre Rojo. Pero para ello les pedimos que ahorita que se aguanten a las carnitas, que se aguanten a las carnitas tantito. Antes de eso vamos a tener a unos invitados que vienen directamente para el evento que tenemos el día de mañana en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Que es el evento de la Juguet y Colecta Musical. Para ello vamos a pedir que pasen ahorita nuestros invitados. Y nos puedan hablar un poquito más, chicos, de lo de la Juguet y Colecta Musical. ¡Nos recibimos con un fuerte aplauso! Adelante, pasen el diálogo, pasen el diálogo, pasen el diálogo, muchachos. Adelante, 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 ¿cómo estamos? A ver, ¿qué es la Juguet y Colecta? ¿Qué se va a hacer? Y a ver, ¿qué nos pueden platicar de este evento para el día de mañana, chicos? ¿Dónde es? Bueno, estamos invitándonos para que nos acompañen en el Zócalo, en el Zócalo a partir de las 2 de la tarde y hasta las 2 de la noche. Estamos invitando a todo el público. En Comérita, producción, si lo puedes, hablar un poco más fuerte. Estamos invitando a todo el público para que nos acompañen en el Zócalo, en la ciudad de Puebla, a partir de las 2 de la tarde hasta las 2 de la noche, para que lleven su juguete. Esto se está haciendo para recabar juguetes para los viejos de escasos recursos. Entonces, se llama Juguet y Colecta. Desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la noche. ¿Quiénes van a estar? Bueno, hay muchísimas agrupaciones. Dentro de ellas está la señora de la mitad, está la señora de Pequejana, está Ricozón, los casinos de Chucho Pinto, Néstor Aníbal y su grupo La Sombra, Son Pepito, los amigos de Los Infieles también. Y hay más agrupaciones que cumplieron. Hay bastantes agrupaciones más. ¿Qué requisitos hay para la entrada? Solamente llevar un juguete, eso es el único requisito que se le está pidiendo, y que no tenga pilas. Un juguete en buenas condiciones, pero que no sea... Que no tenga pilas. Que no sea peligro. Que no sea peligro. Que no sea peligro. Que no sea peligro. Nada de pistola, nada de cuchillo, nada que ponga o que genere violencia en los niños. ¿Qué es lo que se llama? Y de los inviertes, a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué va a haber ahí? ¿Qué sorpresas nos vamos a encontrar allá? También vamos a participar ahí. Esa es la mayor sorpresa, dice. ¿Qué van a aparecer? La mayor sorpresa es que vamos a salir nosotros, ¿no? Vamos a salir, van a ser los primeros de... A ver, el evento no, como el grupo musical. Ah, ok. Y, este... Y aparte de todo esto, bueno, hacerle la invitación también a la gente, ¿no? Que se una a este evento, que ellos lleven también sus juguetes, como ya lo escucharon. ¿Y qué otra cosa nos puedes decir ahí, que estás más calladito? Bueno, nosotros participamos también, no solamente como grupo, sino como... Como nosotros, por ejemplo, somos estudio de grabaciones. Por favor, no lo olviden, el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde, hasta las 12 de la noche. O sea, que no hayan nada mañana en sus casas, sino que se vayan todo el día de noche allá, ¿no? Y a bailar. Tienen que aprovechar, que son los últimos días de vacaciones, vayan al centro y allá... Y su juguetito, ¿no? No olviden, el juguete es principal. O sea, quiero comentar que realmente, pues todos, cuando hemos tenido una Navidad, es muy bonito que nos... Llegamos al árbol y tengamos algún juguete que nos hayan comprado, que nos hayan regalado, que nos hayan traído los reyes. Y aquí es lo que nosotros queremos hacer con todos los niños que tienen escasos recursos. No cualquiera puede donar un juguete, así que realmente se los podemos agradecer. Es de todo corazón y que igualmente los niños no tienen palabras para describir su emoción. Me ha tocado en algunos eventos asistir en cosas de caridad y realmente es sorprendente la emoción con la que te reciben cuando... Cuando tú, ¿no? Me tocó hacer regalos y me iba a saltar. Y sobre todo, ¿sabes qué, Frank? Que, como tú lo comentas, ¿no? Lamentablemente no todos tienen la misma posibilidad de poder adquirir un juguete. O como padres no tienen esa posibilidad para comprarle a los hijos un juguete, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que esta noble causa que ellos puedan ser los mediadores para llevar ese juguete que llegue a las manos de esos niños, no? Y en conjunto a todos los que están... Acabe de un juguete, pues se van a ir a divertir porque son 15 agrupaciones musicales. Y todos ellos están aportando su talento para que toda la gente se divierta en esta ocasión aquí a nuestro rey. ¿Qué tipo de música tendríamos? Bueno, va a haber rock, va a haber música tropical, va a haber este norteño banda. ¿Ok? Esos son... Salsa. ¿Al cartón de chelé? También están de rumbo a orquesta, también son salseros. Van a escuchar buena música de la música. No se van a repetir. Entonces lo tenemos desde todos, de todos los rumbros, de todos los sámenes. Vayan, no se los pierdan, lleven sus juguetes, 12 de la tarde. Digo, 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Cabe destacar que todos los grupos que vienen, vienen sin cobrar un solo peso, eh. Ni siquiera nos están cobrando lo del transporte, nada. O sea, todos los grupos que vienen, vienen de México, son Tepito, de Antepeji, de Rodríguez, la zona de Antepejana, la zona de Gavita. Todos vienen sin cobrar un solo peso. Los casinos de Chucho Pinto son grupos que normalmente en sus presentaciones cobran cantidades grandes de dinero. Pero en esta ocasión vienen completamente gratis, precisamente para ayudar en esta noble causa. Y que obviamente es, se trata de regalarles una sorpresa a los niños, ¿no? Ah, no, sí, y todos los de los casinos, eh, déjame decirte que yo los he visto, llegan de limusinas con sus choferes particulares y todo eso. Y esta vez se hicieron una noble causa, ¿no? Saludos a mis amigos. Mi amigo Raúl. Ok, y también hay algo muy importante, chicos, también que mencionar. Que para toda la gente que nos está viendo en este momento en el programa En La Hueva, comentarles que gracias a la invitación de los organizadores del evento, el día de mañana también el equipo de En La Hueva estará también transmitiendo desde allá. Y obviamente también, dando el granito de arena, vamos a estar apoyando, llevando nuestros juguetes también, para que, como comentaba Frank, lleguen nuestros juguetes a su destino. Entonces mañana también, Frank, vamos a estar nosotros por allá, el equipo de En La Hueva. Gracias por la invitación también al equipo de En La Hueva. Y vamos a estar de por allá con ustedes. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? Sí, agradecerle a todos los patrocinadores que nos han estado apoyando. Porque, bueno, es un evento, como lo repetimos, que hacemos como iniciativa privada. No venimos ahorita apoyados más que por la iniciativa privada, por la gente. Y obviamente, entre ellos está Kikapú Adventure, que es una empresa de juegos extremos que está en Atlixco, Puebla. Ellos se sumaron a esta causa. A Taxi Vial, a las ambulancias Medical Head, que son los que van a estar encargados del servicio médico. A Urban Toilet, que se van a encargar de recibir todo lo malo que salen los músicos. A Semei, a Greenfields, a Concept Show, que representa aquí el Gailinge. A Farmacia Sanayá, también nos está apoyando Tacos Catalino, Jardín Gavilanes. De Miurgo, obviamente, encargados de la publicidad como tal están Ilcalva. Ilcalva, perdón, dos medios. Y, principalmente, bueno, uno de los dos participantes que nos están apoyando es el Salón de Música Trópico Total Music, que ellos también se sumaron a esta causa. Ok, así que tenemos el ambiente, tenemos la seguridad, tenemos la salud, tenemos la higiene y tenemos a los mejores. Y el patrocinador de los tacos va a llevar los tacos también. Yo me voy a hacer. Ya me vi. Papá, ahí somos. Ya me vi. Bueno, y tenemos el apoyo de la iniciativa privada, ¿verdad?, que también se suma a esto. Bueno, ahorita si me pasan por ahí el nombre. Bueno, se acaba de sumar precisamente a este momento. A ver si Raúl nos da, porque así, mira, se está sumando lo que es este... Ah, bueno. Ah, no, no, no. Ah, sí? Espérate. Congresos y convenciones de la Embajada Multicultural Migrante del Culinario y Turístico. Ah, pues muchísimas gracias. Gracias a ellos porque también se están sumando a este evento. Gracias a todos los que se están sumando. Yo creo que los luchadores también se van a sumar, ¿verdad? También. Son los de fulgantes, así es que ya están juguetidos. Oye, ¿tienen que estar desnudados? Nosotros nos encargamos. ¿Pero si llevan máscara de violencia o estas que están para mi gira? No, no, no. Para regalar. Van a regalar máscara. Sí, bien. No las usen. Les van a regalar la máscara que usaron un día anterior. Vean a toda ciudad. Toda ciudad. Ruta y... La autografiada y todo. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Exactamente. Bien, pues, amigos, no se lo pierdan. Agradecerles también a todos los patrocinadores que están aquí en el evento. Y a todos los grupos que van a estar también. Agradecerles también de antemano. Y toda la gente que nos está viendo en ese momento, únase, por favor. Es una noble causa. Es para un objetivo bueno, ¿no? Es llevar una sonrisa a los niños de escasos recursos. Y que, pues, lamentablemente no tienen esos juguetes, ¿no? Entonces, pues, agradecerles también a la presencia de todos ustedes. Y vamos a... A todos los grupos, porque es importante mencionarlo, ¿no? A todos los grupos. Adelante. Entre ellos están, bueno, los Casinos de Chucho Pinto, la Sonora del Tepejana, la Sonora Dinamita, Que Cumbión, Sol Tepito, Chicago 5, Grupo Ricandela, el Grupo Néstor Ramírez y Grupo de la Sombra, Ricos Son, Servidores, Los Infieles. Va a estar el Grupo Nevado, que viene desde Zacapuáxtla. También viene Orquesta Rumba, que ahorita en un ratito nos van a ver. Viene Años Luz, el Grupo Torbellino del Sur. Y La Cegua, que es el grupo de música prehispánica que va a dar un show. Además, también vamos a tener un show de payasos, con el payaso Talachitas y sus master payasos. Y los de La Hueva. Y los de La Hueva. Ahí van a estar y si no llegan, venimos por esta. Y nos vamos de La Hueva. Vamos a, vamos a, es que sabes que tenemos, este, hay un compromiso con los luchadores. Y les vamos a dar, porque pues no es tan reta y reta que son mejores que nosotros. Vamos a ver si de verdad son mejores que nosotros. Entonces vamos a ver si, si llegamos mañana. No, no, es que de comer van a dar hot dogs, entonces se les va a dar. Oye, y me quedó a mí una duda. ¿Por qué los infieles? ¿Algo les saben o qué? A ver, a ver. ¿Por qué los conocen? No, a ver. Se queda pensado a ver. Se les ocurrió ese nombre. Se les ocurrió. No, nos gastó mucho trabajo. Sí, sí, se ve que es el nombre. Oye, es cierto que los músicos son el que les. No. Esa es también, esa es un límite. O sea, y luego, luego. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Todo el tiempo. Ok, perfecto, chicos. Pues, este, agradecerles. Entonces, y vamos a pasar a un siguiente bloque, ¿no? Este Frank. Ah, así es. Entonces, ahora estarían viniendo nuestros invitados. Los estrellos que serían el Tiger Rojo. No, no, no. Vamos a pasar a otros que van a estar también mañana. Y vamos a pasar también a la sección donde está nuestro amigo Raúl de Ita, candidato a secretario del Sindicato de Músicos de la sección 53 de Puebla. Nos despedimos de ustedes y pasamos a nuestro amigo Raúl de Ita, ¿no? Mucho gusto a nuestro amigo. Muchísimas gracias. Mañana estamos bien. Hasta mañana. Gracias. Ay, gordo. Ay, gordo. Entonces, pasamos, por favor. Damos la bienvenida a Raúl de Ita. Raúl de Ita, nuestro amigo ya es de la casa, ¿no? Sí, ya es de la casa. Raúl de Ita, candidato a secretario del Sindicato de Músicos de la sección 53 de Puebla. ¿Y esto por qué fue Raúl? A ver, platícanos. Bueno, este, la verdad pues tengo la inquietud de, sobre todo, porque me preocupa la situación de Músicos de la sección 53 de Puebla. Claro. Y sobre todo, bueno, siempre he sido una persona inquieta, considero una persona de trabajo. Y bueno, la verdad también, pues yo, tú sabes que para hacer todo esto, no es, no es uno solo, sino, me viene la tarea de luchar a mis compañeros. Bueno, pero digo con ganas. Con ganas. Con ganas, Lutria. Vienen luchadores. O sea, comenta que vaya. Con más fuerza. Presúmales, presúmales poder. Presúmales poder. Bueno, este, ahora sí que nos fuimos a la tarea de mis compañeros, del cual te digo, tenemos la inquietud, sobre todo de, de ser algo por los músicos de Puebla y que estamos aquí. Oye, Raúl, y, y, pues es cierto también que la carrera de un músico no es fácil, ¿no? Claro. Porque tú comienzas tocando, tocando puertas y es muy difícil en ocasiones que te abran esas puertas, ¿no? Entonces, sigues batallando, sigues luchando y yo creo que también en ese camino donde estás batallando, donde estás luchando, ha habido muchísimos grupos o muchísimas agrupaciones que prefieren mejor darse por vencidos y ya no seguirla, ¿no? ¿Tú qué le dirías a la gente y a los músicos que están nuevamente, o los que quieren adaptarse, no? Bueno, te, te puedo, les puedo compartir que la lucha de la música es, es incansable. Este es un camino en el que tienes que seguir. Claro, y construir. La lucha de la música es incansable. Viene de una tocada. Es verdad. Viene de una tocada. Me platicó, me platicó mi hermana. Sí, viene de una tocada. Es que aquí el staff no le dio cafeína. Pero bueno, sí decirles que, ¿cómo se llama? Sean sobre todo perseverantes, ¿no? Claro. Yo empecé desde que tenía yo 13 años y la verdad, les puedo decir así rapidísimo que siempre cuando yo empecé a tocar y a tener mis conocimientos de la música fue porque era la luz. Y la verdad, siempre, yo siempre me miraba bajando de autobús en un escenario grande, este, yendo a buenos hoteles, ya cantando. La verdad, sí, así lo fui y la verdad, lo vi en mi vida, ¿no? Claro. Pero fue a base de muchos sacrificios, como ustedes lo dicen. No nada más, este, ahora sí que, aparte de estudiar, trabajaba, yo aprendí de repostero, panadero, limpié el lanche, así todo. Yo, mi primer instrumento que fue, que, bueno, yo me dedico al bajo eléctrico, era una guitarra, pero esa guitarra le puse cuerdas de bajo, no tenía un bajo eléctrico. Pero fue tanta mi hambre de llegar a ser grande, de tener músico, de ser músico, que hasta con latas yo aprendí a tocar. Entonces, siempre la fe y la persistencia de músico, de todos, siempre tú dices, sabes que yo quiero llegar a esa meta, pero si tú te quedas aquí no lo vas a hacer. Tienes que correr del 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 10. Oye, Alberto, y dentro de toda esta temática, bueno, esto sí es cierto, ¿no? Que cuando, pues, comienzas en muchas ocasiones hay que tocar muchas puertas. ¿A Ricozón le costó también sobresalir el día de la arte? ¿Sería gente reconocida? Mira, fíjate que sí cuesta, cuesta mucho trabajo porque hay mucha competencia en el medio musical. Hay demasiada competencia. Sin embargo, bueno, existe el celo musical, pero lo que nosotros tratamos como frente sindical del progreso musical es eliminar ese celo y unirnos como músicos. Como músicos, ¿no? Así es, unirnos como músicos y trabajar todos. O sea, tener que haya las oportunidades de que todos los músicos que hay en Puebla, en el Estado de Puebla, tengan la oportunidad de trabajar en todos lados donde haya música en Puebla. Claro. Y, bueno, regresamos de nuevo contigo, Raúl. ¿Qué es lo que les puedes decir a todos los músicos del Estado de Puebla para que, bueno, pues, te apoyen en tu candidatura? Aparte de que no se duerman. Aparte de que no se duerman. Les echen un algo para... Les echen un... Un buen... Un buen perico. No, pues, miren, este, ahorita de... Bueno, pues, este... El perico verde. Estamos empezando con nuestro primer evento que estamos organizando con mis compañeros. Y, bueno, solamente que estén pendientes al Facebook que tenemos del Frente Sindical para que cuando salgan las convocatorias, pues, nos puedan apoyar. Facebook, Frente Sindical. Después de su música. Ok. Perfecto. Para que también apunten, si lo podemos poner en los comentarios. Así es que... Y la gente, bueno, que también nos siga por medio de... Las redes. Sí, estaremos... Estaremos haciendo algunos eventos y en... Como les comento, el Frente Sindical es un músico. Nosotros les avisaremos para que estén pendientes y nos puedan apoyar. Señoras, señoritas, le venimos ofreciendo vino a un clara, azul, panuroso, apuroso, y la cepollo. Y, pues, Raúl, tú sabes que en la hueva es tu casa. Tú ya eres... Bueno, tú y todo lo que es Chuchopito, los casitos de Chuchopito, es su casa. Y cuando tú gustes, pues, puedes venir aquí a comentarle a la gente, ¿no? Digo, la gente se está siguiendo ahorita en ese momento. Está haciendo todo lo que estás haciendo. Y, pues, que vean también el progreso que tú vas a tener. Claro que sí, este... Pues, esperamos llegar. Sobre todo, tenemos un plan de trabajo estupendo, sobre todo. En beneficio a los músicos, porque yo soy principalmente músico. Y sé, como músico, y sé las necesidades y todo lo que nosotros tenemos aquí. Bueno, una vibra para ti. Pues, muchísimo. Exactamente. El mejor de los éxitos, Raúl. Y sabemos, y la gente y todos los músicos que nos ven en este momento. Realmente, créanme que les puedo decir algo, ¿no? Raúl Deita es una persona que, independientemente de su trayectoria musical, lo conocemos como persona, lo conocemos como amigo. Y créanme que es el mejor referente para poder liderar el sindicato. Es todo el corazón. Ahorita estás fingiendo, pero es buena onda. Te agradecemos mucho, Raúl. Muchísimo, te agradecemos tu visita. Gracias. Y, pues, esperamos para que nos des las noticias, ¿no? Las buenas noticias. Esperemos que sí, pronto. Y, bueno, muchas gracias por el espacio. Nos esperamos estar muy pronto con todos ustedes. Les agradecemos. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Raúl. Y, pues, en lo que despedimos a Raúl, les queremos dar otra. Muchas gracias, amigo. Más personas. Gracias, gracias. Les queremos dar otra noticia muy buena. ¿Ahora don? Con permiso, con permiso. Mañana no hay clases. Mañana no hay clases. Bien. ¿No? Bien. Adelante, tomen asiento. Y está con nosotros también. Claro, sí, por sí. Ni más ni menos que una de las pasiones más famosas del estado de Puebla. Y que, bueno, ha roto fronteras también con su música, ¿no? Estamos hablando del grupo Rumba Orquesta que se encuentra con nosotros. Recivámonos con un fuerte aplauso, chicos. Adelante, adelante, adelante. Se vienen por mayoreo. Bienvenidos. Adelante. Si necesito, no. Si necesito. Adelante, adelante. Hola, ¿cómo estás? Adelante, adelante, adelante. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y ahí estamos. Ahí cumplimos todos. Ok. A ver, chicos de Rumba Orquesta. Pues antes que nada, bienvenidos. Gracias. Y platíquenos qué es lo que nos traen de novedad, qué noticias nos traen aquí para toda la gente que nos está viendo en este momento en vivo. Bueno, pues. Así que nada, bienvenidos. Porque sí, es que hay. Sí, dale. Bienvenidos. Gracias, chicos, por la invitación. También agradecer la invitación a Luis y a Raúl. Muchas gracias por invitarnos a este bonito. Con fuerza luchadora. Gracias. A este bonito evento, a esta bonita causa que se va a llevar a cabo el día de mañana. Y pues somos parte del elenco, somos Rumba Orquesta. ¿Son qué? ¿Qué? Rumba Orquesta. ¿Son qué? Rumba Orquesta. Sí, exactamente. Ok, ¿y qué más nos pueden comentar? A ver. Bueno, estamos invitándolos para que mañana sí asistan a este evento que vamos a tener. Este juguete y colecta, que es una oportunidad maravillosa para que nos podamos ayudar. Muchas veces no estamos pensando, ¿de qué manera podemos hacer algo para cambiar nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestro país? Entonces, bueno, es una oportunidad perfecta para que nos podamos empezar a cambiar las cosas desde las bases que son nuestros niños, ¿no? Entonces, muchos niños que desgraciadamente, por H o por X situación, no reciben algún juguete, este, porque los Reyes Vavos no pueden llegar a sus hogares. Gustamos nosotros para que podamos ayudarlos a que tengan esa ilusión, ¿no? Claro. Entonces, es una gran oportunidad que no debemos aprovechar. No nos cuesta nada destinar, no sé, 10, 20, 30, 50 pesos para comprar un juguete y llevarlo y hacer feliz a uno, dos o tres niños, ¿no? Entonces, ponemos nuestro granito de arena con nuestra música para entretener a la gente que va a dolar. Y estarán de acuerdo conmigo, chicos, que yo creo que la mayor felicidad que puede uno tener es dar esa felicidad, ¿no? Y que, por ejemplo, si tenemos un juguetito de sobra que a lo mejor no lo ocuparon o no lo ocuparon nuestros hijos o no lo ocupamos nosotros, pero estamos en las condiciones, ¿no? Sabemos que ese juguetito puede hacer, sacar de una sonrisa a algún niño que no lo tiene, ¿es cierto? Claro, además, bueno, los juguetes que estamos viendo que lleven son juguetes de preferencia nuevos, pero como mencionas, si son juguetes que están en buen estado, que no sean de pilas, que están en buen estado, hay que nosotros mismos hacerles una envoltura para que el niño abra el regalo, ¿no? Para que se sienta que está una sorpresa adentro, ¿no? Entonces, no importa que no sean nuevos, estén en buen estado, pero sí hay que poner una envoltura para que quede, pues, ahora sí. Y los ganantes del grupo, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué vamos a esperar del grupo Rubenbauer? ¿Qué está el día de mañana? Bueno, pues, invitamos a toda la gente que vaya para bailar un rato. Ok. Vamos a estar ahí con nuestra música, invitándolos que lleven sus juguetes. Entonces, nosotros somos una agrupación de medio año, más o menos, vamos por buen camino. ¿Cuánto disfrutas? Esperamos que pronto una producción, tener una producción propia. Estamos en eso y, pues, esperamos que toda la gente se anime a irnos a ver, a ir a ver los demás grupos y, pues, a disfrutar. De todo el día va a haber mucha música y, pues, a aportar su granito de arena para todos. A ver, chicos, ¿y casados o solteros? Novia, novia, las casadas son ellas. Ah, exacto. Él sí sabe. Él sí sabe. ¿Ustedes, chicos, novia? No. ¿No hay novia? Él sí. Novia, casado. Casado. Eso no se dice. Eso no se dice. Casada ella, yo más. Exacto. ¿Novio? Casada. Ahí sí, para qué vas a hacer. Ahorita, pero, fíjate, ahorita, todos los que nos dicen, estaban ahí así como que, ah, yo digo casada. Yo, no, pero, la actitud, casada. Casada. Sí, exacto. Todo así como, subido así, cansada. Si de ahí ahora entiende, ¿por qué el ánimo de, ah? ¿Casado o soltero? Divorciado. Ah, y la pensó, y la estuvo, a ver, la novia la estuvo pensando, eh. Bueno. Dice que es complicado. Es complicado. Mañana tenemos, este, un soltero, creo que nada más, ¿no? Sí, un soltero. A ver, todas las chicas. Y argentinos. Qué listo. Todas las chicas que quieran, apúntense, por favor, y mañana va a estar haciendo acto de presencia en el Zócalo de la ciudad de Puebla, a partir de las 2 de la tarde. ¿Cuál es tu nombre? Arturo. Arturo. Va a regalar abrazos. Y besos. ¿Y besos? ¿La que le pasaste la semana pasada? Ah. ¿Va a cambiar? Era una amiga. Va a cambiar besos por juguetes, mi prima. Ahora, ¿quieren besos por juguetes? Adelante, eh. Chicos, nos pueden permitir nada más unos minutos en los que mandamos unos saludos. La mayoría, obviamente, que son para ustedes y para el evento, ¿no? Elisabeth Rendón nos manda saludos, Elisabeth. Saludos, Elisabeth. Nos dice saludos a todos. Saludos y feliz año. A iniciarle con todo. Chicamburgos, dice que se escucha un poquito bajo, que hablemos un poquito. Saludos también. ¿Entonces también háblale más fuerte? ¿Ya hablo, ya hablo? Chicamburgos. El Itzap, FP. Saludos a Ricozón. ¡Bravo! ¡Saludos a su público! Que es Alexa, Alexa Poblano. Saludos, Ariel. ¡Saludos! ¡Ay, a ver! Esta fue pegada. Uy, yo también. Fue apagada, apagada. Te dije a mi papita que le mandaba. ¡Ah, ok, ok! ¡Saludos, amiga! Manu Romero, saludos a Rumba Orquesta. ¡Saludos, Maru! ¡Saludos! Saludos a todos. Ella sí nos saluda a todos. ¡Saludos! Enrique, Enrique, que también nos ve todo el tiempo. Enrique Junior. Oscar Loesa, que nos ve desde... Estados Unidos. Eh, nos está viendo también. Desde Perú. Saludos a Perú. Saludos a Venezuela. Y la que nos estaba... Dice, dice que... ¿A qué hora entrábamos al aire? Sí, yo me mando saludos, que me veo todos los días. No tengo el teléfono. Ahora no puedo ver los demás. Saludos. Hola, Gio. Hola, Gio. Hola, Gio. Mario Romero mandó saludos para Gabriel de Rumba Orquesta. ¡Hola, mi amor! ¡Ah! ¡Ah! Señora, dijo que era soltero y lo firmó miles de veces. ¿Sabes? No, no, no. Dije que la casa de él y que yo pagaba. ¡Ah! ¡A tu alismo, ve! Pero si no, te llegue yo. No tienes más vigilancia que valsos. Ok. Eso es bueno, anda chingando. Sí, sí. Eso es bueno. Eso es bueno, eh. Pero fíjate que yo creo que la mayor felicidad es, así como él, yo, muchos, la soltería. Yo creo que es lo mejor, eh. Saludos a la soltería, a todos los que estamos solteros. Saludos a los envidiosos. Saludos a los envidiosos también, eh. Saludos a los envidiosos también. Pero mírales su carita. Yo quedé ahí. Y va quedé ahí. Saludos al marido. No me está bien. Saludos a tus admiradores. A mis admiradores, sí. Ok. Pues bien, Rumba Orquesta, queremos agradecerles mucho la presencia en este programa. Y, pues, sin lugar a duda, nada más, dejarle claro al público que nos está viendo en este momento. Que, por favor, vayan, asistan el día de mañana. Juguet y colecta. A la Juguet y colecta a partir de las 2 de la tarde. Juguet y colecta musical. Así es. A partir de las 2 de la tarde, en el Zócalo de Puebla, allá nos esperamos. Allá lleguen con sus juguetes, por favor. Si van a bailar nada más, no sean codos, pasen ahí al centro de Puebla. Hay un chorro de lugares donde pueden comprar juguetitos para los niños. Y, de verdad, estamos sufriendo a los Reyes Magos en las juntas auxiliares más alejadas del municipio de Puebla. Así es que, lleguen con sus juguetes, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Les agradecemos, chicos, de Rumba Orquesta, su presencia aquí. Y mañana estamos también por allá con ustedes. Claro que sí, adelante. Todos los que nos quieran acompañar los viernes y sábados, estamos de planta en un chamoncito de baile. Está en la 2 Sur, entre 11 y 13 Oriente, se llama La Morada. Ahí estamos los viernes y sábados, todo el rumbo orquesta. Ok, La Morada, viernes y sábado. Perfecto, está por allá. Y vamos a estar en Calle 11, es la próxima semana, es el próximo viernes. Sí, es el próximo viernes. Ajá, viernes 11. Viernes 11 y en Calle 11, ahí los esperamos también. Y el 6 de enero vamos a estar repartiendo también juguetes ahí en San Alcázar. También nos da toque repartir juguetes. Ah, perfecto. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente, compañeros de Rumba Orquesta. La hueva es su casa, cuando ustedes quieran, adelante, pueden hacer. Muchos gracias. Y traigan la carnita para que la hagamos asada. Exactamente. Las chelas, ¿no? Chelas no nos gusta, no somos, ninguno de los músicos es borracho, casi no. No, es que no, es que a él sí le gusta chupar chela, por eso. No, ya no, eso ya fue hace mucho tiempo, ya dejamos ese hábito. Eso ya lo dejamos hace mucho tiempo. Bueno chicos, entonces pues les agradecemos mucho su participación acá y mañana no nos perdemos el evento. Muchísimas gracias chicos y tenemos a otro invitadazo de lujo también, que como comentaron, se une también con el evento. Y queremos agradecerle, ¿me puedes pasar la tarjetita, por favor? Gracias. A nuestro invitado que tenemos. A los culinario turístico de la Embajada Multicultural Migrante, congresos y convenciones del licenciado Agustín Galvez. Tenemos al licenciado Agustín Galvez. Entonces chicos, les agradecemos su presencia. Ahí vamos a pasar con el licenciado Agustín Galvez. Y seguimos modulando. Gracias. Hasta luego que estén bien nos estamos. Gracias. Gracias. Por este lado. Gracias. Adelante, adelante. Un besito, ¿no? Así nada más, hermanos. Pico. ¿Tú qué es? No, no me voy. ¿Usted quiere decir que se quede? No, no me voy. ¿Usted quiere decir que se quede? Sí, no me voy. ¿Usted quiere decir que se quede? Sí, no me voy. O sea, es casado. No, pero que se quede acá. Bueno, le damos dos horas fáciles. Le damos la más cordial bienvenida a una de las personas muy importantes para este evento. Y que, pues, sin lugar a dudas, todo evento, mientras más apoyo haya, es mucho mejor. ¿Es cierto, Alberto? Sí, claro. Le damos la verdad al licenciado Agustín. ¿Qué nos puede platicar el licenciado? Gracias, Gabriel, por invitarlo. La verdad, sí, pues, es un gusto sumarlos a Juguet y Colecta Musical. Nosotros traemos un proyecto más o menos parecido con la, yo pertenezco a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Ah, ok, muy bueno. Y traigo una asociación civil de inmigrantes poblanos, entonces, todo el año hacemos eventos, y trabajamos, y en este caso, pues, les agradezco espacio porque quería dar las gracias a la Policía Turística del Estado, que siempre, siempre les apoya, va a estar ahí con nosotros. Este, Krasle también se resumió con unas camionetas que les va a prestar para hacer un recorrido con los repartir juguetes, y a los restaurantes, a Hook Angelopolis, que también se están visitando, y los pescadores, que tienen sabaguetes y samán restaurantes. Muy bueno, ahí la comida de los pescadores también la recomendamos mucho. Y a ustedes, la verdad, que gracias a estos espacios, pues, es posible tener esta promoción, difusión de estos eventos, ¿no?, que es con la, de la sociedad civil, en el caso de la sociedad civil, en el caso de Trabajo, y mañana, pues, a ver si vamos a llevar a algún restaurante, que salga, una comida, para los muchachos, este, de su chile de cocina. Ah, ahora de chile. Hay que invitarlos a otro evento, para que aquí, de aquí, a tragarle a comer, va a hacer la hueva. Mañana estás sintiendo en vivo la hueva en el Zócalo de Puebla. Exactamente. Mañana vamos a hacer... Que se corten los juguetes, y nosotros vamos a hacer la carnita, yo te ayudo. la va a comer todo sin lugar a duda ese tipo de eventos yo creo que marcan mucho a la sociedad civil es decir lo que comentábamos un reto con los demás grupos los compañeros de los demás grupos es que lamentablemente no toda la gente tiene ese acceso a un juguete en especial los niños vemos en la sierra y pues en hacer todo esto la verdad es que es algo que mueve a todos sentimentalmente y emocionalmente pues yo voy a aportar, yo quiero aportar y que salga de corazón yo creo que eso es algo que es más valioso y pues fue más o menos algo parecido la invitación con nuestro amigo Luis Alberto Rico que nuestra invitación sin lugar a duda vamos a estar presentes a él eso es lo que usted está haciendo pues yo creo que es algo que merece mucho tiene mucho mérito yo quisiera entrar en la poda a los lugares que sí somos unidos somos buenos claro es una buena causa en este caso por los niños de México lo que está acertadamente en los municipios aquí no nos damos cuenta porque te vas a las colonias lejanas y hay niños descalzos que andan con sus carritos viejos todos rotos o gente que no tiene un recurso pero la verdad que la verdad que la verdad que a todos los que participamos muchas felicidades pues felicidades a todos los grupos felicidades y muchísimas gracias yo creo que aquí a Alberto Rico que él fue el que tuvo esa visión y decir sabes que los compañeros y los compañeros exactamente y pues de ahí comenzamos a unirnos varios para llevar una sonrisa a la gente y a esas comunidades que tanto lo necesitan ¿no? yo quiero también si tienen un disfraz de rey mago yo me lo pongo mañana si lo llevan un poco de vetado para el sabor oye yo creo que yo como que de ve no vuelvo si no pero no o elefante porque si ya con esta panza yo creo que ya no voy para otra cosa ¿eh? algo más licenciado Agustín que nos quiera comentar pues si que mañana este sale a la hora de la tarde un convoy de camionetas de coches con globos desde la avenida Juárez para el Zócalo ahí está la dos en punto ahí en el Zócalo desde el Zócalo perdón desde el Zócalo para los toques para los toques para todos los toques ahí se les da una en punto una en cuarto más tardar se empieza la caravana hacia el Zócalo nos va a escoltar la policía turista del estado gracias a la auditora que la policía allí es Casamara siempre nos apoya y este para llegar al Zócalo ¿no? les va a ir sumando la gente en punto de ruido ahí para llegar al Zócalo claro que sí realmente agradecerle también a la policía como comenta a la policía turística porque sin lugar a dudas son un ejemplo ¿no? a seguir dentro de todo lo que es el apoyo ¿no? hacia el ciudadano hacia la gente de la comunidad entonces realmente es agradecerles a todos ellos ¿no? licenciado pues agradecemos su presencia aquí en el programa Alberto también te agradecemos gracias a nombre del señor Raúl de Ita Morales de nuestros compañeros músicos del sindicato del sindicato Frente Musical de Progreso Musical este gracias a todos gracias a ustedes por el espacio y bueno pues vamos a echarle ganas porque mañana es un gran evento es un gran día y bueno pues nos seguiremos viendo claro que sí toda la gente nuevamente recuérdenlo por favor mañana a partir de las 2 de la tarde en el Zócalo de la ciudad de Puebla estamos invitados por allá musical exactamente no nos fallen nos hemos conganas allá nacido la Puntico Electa Musical allá nos vemos no nos fallen lleven los juguetes sin pila envueltos para que le den una alegría a los niños y que no sean violencia y que no sean bélicos exactamente desde las 2 pura música hasta las 12 hasta las 12 de las 8 gracias al Ayuntamiento de Puebla y al Sistema Municipal DIV porque nos abrió en el espacio en el Zócalo de verdad muchísimas gracias pues muchísimas gracias a ustedes amigos y estaremos por allá ahora si ya me voy ahora si ya lo dejo es libre señor muchas gracias ahora si mañana lo dejo muchísimas gracias estamos por allá con ustedes muchas gracias hasta más de mano el beso no amigo amigo fíjate llevo una besa no esas son para mañana ah caray bueno pues regresamos ya obviamente compañeros ya pues si vamos a lo que el día de hoy a toda la gente al público de la hueva nos vamos a poner al tiro exactamente tenemos unos invitadasos que son realmente de lujo porque ellos han trascendido a través de generación tras generación ellos han transgénero casi casi nosotras encuentran en esta esquina empezamos a este lado en esta esquina el rey dragón el rey dragón y por la otra esquina el tigre rojo a los que nos vemos todos los amigos adelante chicos todos estamos muy buenas tardes adelante yo nomás quisiera hacer a ver lo que 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 está quedando que es capelón la cabellera aunque sea postiza oigan no estaba y estaban los ojos yo defendiendo los ojos yo defendiendo los ojos de mis amigazos y todo vamos a ver y en el franco que me hacen los mandatos que sus golpes no duelen y que parece que no pega la hueva de línea por ejemplo dijimos que los de la hueva son exóticos pero no creen uuuh pero no es algo ahorita se fueron a ver en una de la cruz saludo a la cruz saludo a la cruz bien chicos pues bienvenidos vamos a iniciar con nuestra sección de preguntas lo que la gente nos está mandando a preguntarles y que nos tienen que contestar al calzón quitado orale ¿tienen problemas? con el calzón quitado ni le sigas porque nos vas a hacer no va a ser tan fácil porque tiene bastantes colchones para que le duela exacto es que todos los dinúsculos se nos fueron para acá quien quisiera del público que le dieran un raquetazo a Franco que el público opina que nos diga ¿cuál es la llave que han aplicado ustedes en la intimidad la de Nakano? es una pregunta difícil ¿verdad? esa mitad de una carana y todo eso ya creo que lo hago ¿no? ok ¿cuántas caídas han aguantado ahí? lo dicen las luchas de dos a tres caídas sin límite de tiempo nada más tres caídas de dos a tres caídas sin límite de tiempo sin límite de tiempo así se ha quedado de sus cinco segundos si llegan a nuestros rounds ok a ver chicos ¿y tú dragón? ¿ray dragón? ¿cuántos rounds te has aguantado? no pues aquí es aplicar los rounds los rounds que aguante uno así pueden ser cuatro o cinco aquí es independientemente lo de la lucha libre eso sí nomás aplican el sin límite de tiempo sin límite de tiempo oye y de los luchadores de la época de los papás los abuelos todo eso ¿quién es el que se les hizo así como que el más cabrón como que dijeran ese es mi ídolo que lo siguen y quieren ser como él bueno pues para empezar mi ídolo mi ídolo mi ídolo mi abuelo después descansa que él era el tigre carcelero al tigre carcelero el fue el creador de la dinastía de los tigres rojos de los tigres para mí pues yo no tuve la dicha de haber visto luchar nunca mi abuelo pero desde niño mi mayor ídolo y la imagen que tengo pues fue mi padre de verlo luchar en arena puebla y después fue siguiendo los pasos de ellos igual de los luchados cuando inicié en su carrera el pueblo con mil quiromas o sea que ahorita tú eres el menor de la dinastía sí ah ok y si te consienten tus hermanos o no nada más que te ensaya su pechito me trata mal el domingo en arena coliseo San Ramón me rasteó que es lo más gracioso que es lo más gracioso tus compañeros o algo que hayan hecho gracioso a mí en una ocasión ya me iba a salir a luchar sin la máscara ya la verdad yo pensando otras cosas ya estaba la presentación ya me habían anunciado y me hablan mi hermano y la máscara ¿qué hora? no yo perdí eso por eso yo estaba imaginando en los rounds que se iba a vendar en la noche sí yo creo que estaba pensando estaba pensando en eso y por eso sí como que chingar que me falta que me falta no voy a vendar ya estaba como a tigas ¿no? me voy a apuntar los santos ¡ah! la máscara oye ¿y nunca les he dicho el calzón chino para quitarse los de encima? ya pero es que hay en la lucha de todos las mañas no se vale oye ¿por día la pesta? también de todo duda duda de eso en la lucha libre también los pedos cuentan como llave ¿quién sabe? ¿no? ¿no? ¿por qué se vayan pagando? oye ¿qué echas uno y lo manda hasta las cuerdas y de eso? ¿es un movimiento ilegal? sí como para rendir ¿no? o para matar al mismo luchador ¿no? sí no, pues yo también ¿nunca les tocó? una bomba una bombita y para él termina yo así con los pinches pero así como de bollet y así no, pero por eso igual es la máscara ¿no? así no, ya veo protegido ya no tengo yo tengo la máscara cerrada mi mascarilla anti-base eso es lo bueno a ver chicos y del mundo de la farándula ¿quién es su amor platónico? y diga no, de esa vieja me gusta mucho no, pero no tengo uno específico oye, tengo un chingo no, es que perdón en lo largo de mi carrera su ética no lo permite no, es que no lo permite su ética profecial no lo permite su ética profecial y almate dice y sus pensamientos dicen que si no podrían dejar esa pregunta al final ¿cuál? es que no, ¿sabes por qué? sí, porque ya está así como que yo chocité me llama su ética es su ética me llama la institución me golpea ¿la no tiene látigo? sí sí ya me dio miedo porque mi teléfono está vibrando y joder oye, y el mensaje que voy a marear cuando llegues a la casa donde conteste donde conteste lo de lo que no ensayamos que digas otra cosa que no te dije que dijeras yo lo voy a pagar no, o sea, te va peor no, no, te va peor no, es que me quedé sin batería sí, no a ver y dragón el rey dragón ¿a qué edad tuviste tu primer round? no, pues la verdad ni recuerdo hace muchísimo y tiene 16 años imagínate o sea, fue así un chingo de tiempo ¿no? por eso dice que empezó como rey ¿sí te pusieron tu coronita? sí no, le pusieron una tranquila ¿y si aguantaste las dos caídas? no la primera si de ahí era la primera la primera sí, ganar entonces empezaba 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 era su debut era su debut su primer caída ¿no? no, pero ya di no se queda no, es una pregunta si no pueden pasar al final esa pregunta ¡oh, no, no! ya estamos al final al final mira, al rato ya te dejamos con el vuelo a ver no, 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 no no, no, no cuando ya termine el programa ¿no? oye, es que los van a madre en su casa son luchadores pero también ¿tú vas a hacer la respuesta? ¿yo? sí las dos las dos las dos a la pregunta pero no, no, no pero no, no oye, entonces con ustedes si luchas que es mejor perder ¿ya? no 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 ¿ya no? ¿ya no? ¿ya no? ¿ya viste por eso? dicen que de dos a tres caídas a ver ¿ya viste así? así como que un segundo y pum ya no, no, no ya le pagaron sus celulares entonces ya nos los también ya no hay problema con eso este si ustedes vieran a una mujer que pasa y que por accidente pum se le cayó la ropa ¿qué harían? pregunta ah se quedarían viéndola o pregunta o perdón como respuesta B se voltearían y ya ¿ah? así que harían ¿o le ayudarían a vestirse? no, yo llevaría mi carro y me la llevaría luego luego ¡ah! ¡Sí! ¡Gracias! me padre muy celosa muy celosa sí, mi amor sí, sí porque no estoy celosa ¿y tú? yo creo que si hubiera algo así pues me la vuelto y la pongo a rezar ¿no? ¡ah! ya somos dos ya somos oye que no me pareza pero enfrente de ella hay una víctima exactamente chicos tenemos un saludo para Héctor que no pudo acompañarnos que le mandemos un saludo está dando el deporte del clima saludos Héctor es que él va volando y va anunciando las noticias de su llegada se cotiza más porque como ahorita viene también su película ya se pone ahora fíjate le tenemos que rogar para que venga a hacer el programa la próxima vez se toca raquetazo exactamente cari LPZ saludos para Drey Dragon de sus solecitos te amamos es mi chico que te gustaría que le preguntáramos y nos cari para que si tú haces la pregunta entonces tiene que contestar exactamente por eso no contesta le dijo ahí ya sabe que lo anda siguiendo oye también nos dice Chiquenburgos un saludo muy grande a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión desde el hotel NH Puebla saludos 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 el estacionamiento el estacionamiento el estacionamiento es el estacionamiento quien sabe que estarán haciendo en el estacionamiento pero bueno un saludo quien sabe que se podría hacer en un estacionamiento el estacionamiento es especial ustedes han aplicado alguna vez en el estacionamiento alguna caída no en el estacionamiento no yo creo que si oigan algo que que les voy a comentar en este momento y que nada mas como manera de regaño escuchen este mensaje el papá le esta mandando un mensaje Tigre Rojo CML saludos a todos en especial a mis niños Tigre Rojo Junior y el Rey Dragón de parte de papá saludos pero aqui dice que es adoptado el Rey Dragón ah si que dice es adoptado esa es la adoptada es la adoptada mayor de la familia a ver este claro tu dinos ya desmientenos quien es el adoptado de los dos o el papá que nos diga a ver mejor el papá que nos diga o el papá que nos diga exacto me lo mejor se echó un voladito por ahí pero ya no se había adoptado claro igual ahora entiendo porque me quitaron el nombre ya se declaró que ya vio ya vio había prioridades oye yo también tengo una pregunta en ese sentido ya un poco más afuera de las luchas ya cuando ustedes no están en personaje como es que se divierten en familia o sea algún lugar al que les guste ir alguna actividad que ya les guste hacer en familia está detrás de la máscara y como se divierte pues somos como como cualquier persona normal esto es nuestro personaje nuestra profesión deportiva pero ya por el lado humano somos como cualquier persona ustedes tenemos familia yo tengo mis hijas tengo dos hijas una de nueve años y una de cinco la verdad las disfruta mucho el ir a pasear con ellas de repente nos vamos a Tlixo a Zacatlán Chiquinahuapan somos muy así de de pueblos mágicos de visitar de conocer las raíces saludos a tus hijas que yo sin duda creo que están viendo ahorita si no oye ve el programa si no pues yo también están viendo las carqueturas yo la verdad pues igual disfruto de mi familia de mi hijo porque nada más yo en mi casa tengo uno y pues la verdad yo la paso en familia me siento más de 100 familias cuando estamos entrenando los sábados que nos reunimos mi papá mi hermana mis sobrinos mi hermano todos presentes ahí y la verdad pues eso te llena como de energía de que dices ahí están vienen los niños mi hijo viene siguiendo mis pasos y lo que yo sea en este mundo deportivo o la persona que yo sea que le a lo mejor también el día de mañana quien nos diga que es un futuro luchador de la vida le puede tomar el mato y su pelo solo traiga la sangre oye o sea que es lo que la gente por lo regular acostumbra a que los sábados hacen la carnita asada los chedos y los tlapegos todo eso se motanero ustedes ustedes es este el niño familiar y estar entrenando como la gente normal es la carnita asada nosotros es el gimnasio así todos los sábados ya es de cajón que tenemos que ir a entrenar con mi papá en lugar de que carnita seas carnita entrenada ¿verdad? vamos a entrenar la carnita carnita asada la carnita acabamos de entrenar y pues ya nos vamos a desayunar todo esto eso es lo bonito de la familia a ver chicos y a ver y el papá que nos está viendo de los dos quien fue porque ya no puedo decir quién es pero quién fue el más mujeriego y el más pedote yo siento que yo no sé por qué se le ve el mejor no fue fue se lo hacemos diciendo no pero era otra rey al tiro era otra rey al tiro era otra rey al tiro exactamente no voy a decir no ve ve ahí si lo tienen bien entrenado ni habla ni dice nada no perdón perdón me traigo o sea te da más miedo no sabes que la esposa es luchadora no de hecho soy el mayor de mis hermanos y mi papá siempre me ha dicho tú eres el ejemplo de tus hermanos oye y tu papá sigue estricto es grande tu papá ya es grande como dijiste el negro nos manda el negro les manda un saludo no porque no crees un saludo déjale el medio tú negro o sea tú negro ya tu esposa no te está viendo de hecho hijo ya se desconectó ya no está en línea ya no puedes hablar ya puedes hablar confieso a ti hijo mío no 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 es el más chico el más relajiente el que todo le consentía no sé ah sí siempre ¿verdad? y eso pasa no siempre al mayor siempre como que le cargan más la mano a ver tú por qué es a ver que chingate lo porque ya hizo eso sí siempre el mayor siempre el mayor el que paga los platos era el más mayor y nos pegaba a nosotros entonces a tus hermanos les dabas la lección junto con la clase de lucha ¿no? sí por eso le pegaban cuando éramos niños exactamente nosotros éramos sus costales ¿cuánto tiempo se llevan? me llevan seis años no sé no, pero está bien para que aprendieran las cosas a ver si iban a entrenar con mi hermana todos los días cuando veíamos papá me pegó ahora 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 exactamente no, pero